¿Qué le parece la postulación de Juan Álvarez Andrade a la Alcaldía Provincial de Obrera? Bueno, yo pienso que realmente las personas que quieren empoderarse no demasiado, muchas veces terminan en la cárcel. Las personas que quieren empoderarse no demasiado, muchas veces terminan en la cárcel. Las personas que quieren empoderarse no demasiado, muchas veces terminan en la cárcel. Yo estoy en contra de todo lo que es reelecciones o que las personas que están una vez, dos veces, tres veces y siguen empoderándose y tenemos como muestra a César Álvarez, presidente regional de Ancash, por querer ser tres, cuatro veces presidente regional cayó y también trae consigo mayor corrupción. Muchas veces ya las reelecciones traen consigo corrupción. Hoy en día mismo se puede ver cómo se está manejando el aparato estatal del municipio para poder movilizar gente ese día. La mayoría que han estado en Guaral son gente trabajadora de la municipalidad, entonces está haciendo mal uso incluso de los recursos del Estado. En ese sentido yo veo que está mal porque debería descansar, debería quizás hacer su vida profesional, realizarse bien su vida profesional y luego regresar. Y si el pueblo lo considera así lo nombrará. Pero esas reelecciones, reelecciones están mal. El Fujimori mismo, Fujimori mismo cayó por eso, por querer ser tres veces, cuatro veces presidente reelecto. ¿Con qué? Con regalos, con regalos y utilizando el bien o la plata del pueblo. Entonces yo pienso que esto es malo y va a terminar mal. Yo supongo que va a terminar mal. Con respecto a su cambio de ideología, Juan Álvarez postuló por el Partido Aprista, luego por el Partido Patria Joven, ahora por Fuerza Popular, y resaltando que su esposa es congresista fujimorista. Bueno, respecto a lo que es posiciones ideológicas, seguramente yo supongo que no tiene una posición ideológica concreta. Simplemente, bueno, se acoge al momento, no a la coyuntura del momento, de un movimiento, un partido que le ofrece y ve la coyuntura del momento y lo toma. Yo no pienso que tenga una posición ideológica concreta el señor Andrade. Y por otro lado, respecto a su señora, bueno, todo el mundo o todos los chancayanos sabemos que la señora hoy es congresista gracias a una buena inversión que han hecho en la campaña electoral, porque tienen plata, lógicamente, pues, en los tres años de gobierno han acumulado una gran cantidad de riqueza, y con eso han hecho una buena campaña y su señora es congresista. Pero sabemos todos que la señora no está preparada, no es profesional, y eso no lo digo yo, sino su currículum mismo de la señora, su hoja de vida de la señora. Y que hasta hoy no vemos presentar una norma a favor de la población o a favor de Chancay o de la provincia o de la región, ¿no?, a quien representa. Y por lo demás no vemos ni siquiera sus intervenciones. Seguramente, bueno, para los votos, ¿no?, de los jujimoristas, pero más allá yo no veo. Una persona que no está preparada realmente no va a representar bien a nuestros pueblos. Por eso, hacer un llamado también a la población chancayana, ¿no? ¿Queremos cambio? Sí, queremos cambio, pero un cambio responsable. Entonces hay que nombrar como alcalde un buen vecino, un vecino que realmente tenga las condiciones, esté preparado y pueda garantizar una buena gestión, ¿no?, y con desarrollo para nuestro distrito. ¡Gracias!